Y son las 12 con 24 minutos, la información no para y me da mucho gusto recibir en el estudio a la artista Irene Zundel, quien nos va a hablar acerca de su exposición y nos va a dar todos los detalles de lo que se viene próximamente. Irene, bienvenida. Muchas gracias Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por este espacio. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esta exposición, ya falta pues nada. Nada, pero bueno, es una exposición que ha estado itinerando por Europa. Bueno, empezó en Venecia cuatro meses y medio, se fue a Madrid, se fue a Berlín, a la Embajada de México, a Turquía, a un museo y ahorita se va a Dubái. Bueno, estaban los lugares que son los más representativos del arte, cuéntanos cómo les fue por allá. Increíble, la verdad ha sido una experiencia inolvidable, o sea, si aquí para, o sea, me voy con mucho, ¿no? Sí, cuéntanos tal vez cómo fue la primera parada, porque nos decías que el primer lugar que visitaron ustedes con toda esta exposición fue Venecia. Sí, o sea, esta exposición la preparé para exponer en México, salió la oportunidad, fue durante el marco de la Bienal y pues se fue para allá y se ha quedado, ya lleva un año itinerando y ha sido todo un éxito. Hoy le estamos viendo, justamente estamos viendo en el video, un año, esto yo creo que es impresionante y es, y llama muchísimo la atención para cualquier artista que durante un año tu exposición esté visitando varios países y varios lugares. Sí, la verdad ha sido, te digo, una experiencia increíble, ha sido muy interesante ver cómo cada lugar, cada país, ¿no? Es otra crítica, otra interpretación de la obra. Y bueno, creo que Dubái, estoy muy emocionada porque es un lugar muy diferente, muy nuevo. Sí, porque hablamos de México, hablamos de Europa y de repente ya pensar en un escenario de Dubái que dentro de todo este contexto se pueda tener de conocimiento de este lugar. Es un lugar muy moderno donde hay muchísima gente que tiene un conocimiento de arte inmenso. Inmenso, o sea, los edificios, los espacios, creo que es como muy ad hoc mi obra para este espacio. Es una ciudad bastante inspirada, me imagino, y pienso mucho en lo que son las formas, los edificios, la infraestructura, y me imagino que para ti también eso es bastante inspirador. Claro, claro, y creo que mi obra relaciona mucho con eso. Exactamente, viendo tu obra, pienso un poco en cómo se va a ver reflejada allá. Pues creo que yo utilizo mucho plexiglas precisamente por los reflejos, cómo pasa la luz, cómo se proyecta, y creo que Dubái es el espacio creado, ¿no?, para eso. Irene, para quienes no han podido ver todavía tu obra y todavía van a tener que esperar un poquito, yo me imagino, hasta que vuelva para acá, para México, cuéntanos un poco acerca de la inspiración. ¿Qué te inspira para poder tener todas estas figuras? Pues mira, yo soy muy abstracta, fantasío mucho, sueño mucho, creo que mi cabeza se va a lo imposible y se hace realidad, ese imposible. Entonces está basado mucho en que el espectador no nada más vea una imagen, sino que se involucre, que descubra. Me gusta mucho jugar con los reflejos, cómo proyectar la luz, cómo sale la luz, cómo absorbe el color, cómo se mezcla, o sea, todo ese juego visual, ¿no?, cinético un poco y muy geométrico. Entonces como que me gusta jugar y como que hacer dudar al espectador si lo que está viendo es real o no. Pues yo cuando ya ve los videos, porque no pude ver todavía la obra, pero vi los videos, decía eso, pensaba un poco en cómo yo me sentiría dándole vueltas a todas tus obras. Y cómo uno se siente también involucrado en medio de ellas, se siente parte de ellas. Claro, y cada quien percibe otra cosa en ellas, ¿no? Bueno, y después de Dubai, que yo ya sé que es una experiencia bastante fuerte, bastante importante, ¿qué le tiene, qué tienes tú previsto para esta exposición? Pues mira, todavía no es seguro, pero a lo mejor se va a París. No para. No para. Un año y todavía tenemos bastante tiempo más. Irene, muchísimas gracias y qué gusto haberte tenido acá y bueno. Al contrario. Cuando ya estés por allá, ya estés por Dubai, también tú, me imagino que vas a estar también allá con la presentación de la obra, pues nos cuentas un poco cómo es la experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Y mucho éxito. Gracias. Bien, y nosotros continuamos.